Hola gente de YouTube, hoy les voy a mostrar como hacer una cosa que hice que me encantó que es lo mejor de todas las manualidades que hice hasta hoy porque capaz que hago mejores que me gustan más que esta pero hasta ahora me gusta esta la que les voy a mostrar una maquinita de peluches pero es como mini, porque miren les voy a mostrar como funciona bueno, acá esta y bueno, ya le decoro un poquito porque no se me gustaba decorarlo un poquito pero igual falta decoración y eso lo voy a hacer con ustedes así que después lo vamos a decorar bueno, se usa así, que acá pones las moneditas, yo hago de cartón porque no quiero usar verdaderas acá es donde pones las moneditas que como yo las hago de un cartón finito que tengo en mi casa lo hice a finito y acá es como una por cinco, es como una vez tienes que poner una monedita de cinco pesos y acá dos jugadas por, o sea, cuantas moneditas tienes que tener, una de ocho acá está donde salen los peluches acá puedes poner una tarjeta que yo también le hice de cartón y listo van a preguntarles, ¿cómo hacer juego? no es con esto porque sería muy complicado hacerlo que con esto funcione de verdad así que funciona con este palito no se ve muy bien porque no está muy bien limpio porque no está usando para otra cosa entonces vos agarras el palito que tiene como una garrita y acá tiene que haber como algún muñequito y como que lo intentas agarrar o lo arrastras y cae y acá está me encanta genial y por acá atrás tiene como un hilito porque no sabía cómo hacerlo porque no tengo velcro para ponerle una telita también así que le puse esto ahí ya os la abrís y acá están todas las cosas acá le hice un cuadradito yo lo partí a la mitad para que para dos cosas para que esto se sostenga pero igual ya ahora lo pegué con otro con otra cosa así que no pasó nada pero también es para dividir las dos partes esta es la puertita no lo puedo abrir mucho pero ahí más o menos esto es como una rampita pero es para que los juguetitos acá están pasen por acá hagamos como que este es un juguetito pasen y caigan en esta rampita y quede acá para que yo lo abra y que y yo lo saque en vez de que porque yo tenía una más chiquitita que acá no sé si se da cuenta pero había una más chiquitita y algunas veces se caía de estos lados y no era muy bueno porque tenía que meter toda mi mano entera bueno puede pasarla y de esta parte es esta la que metes las moneditas entonces vos las metes y para no perder malas moneditas y tener que hacer de vuelta moneditas y todo acá hay un cuadradito para poder sacar las moneditas y bueno esto lo cerras lo cerras lo cerras y ahora volvemos así se los enseño a hacer bueno antes de enseñarles a hacerlo como no tengo otra caja chiquitita como esta solo se los voy a explicar bueno acá primero les voy a mostrar la tarjeta y las monedas que hice bueno primero la tarjeta esta es la tarjeta la tarjeta que es rosita y acá dice la de incorrecto porque es para ponerlo ya saben ya me entienden por ejemplo así yo lo estoy viendo bien pero ustedes para ustedes es la de incorrecto la doy vuelta y ahí lo meto y lo salto y ya podés jugar tranquilamente obviamente no tiene musiquita porque ya sería demasiado pero no no le voy a poner musiquita solo juego algunas son demasiado chiquititas miren acá están las monedas que las hice de 6 de 8 y les voy a mostrar como como funcionan como les dije que funcionan primero voy a abrir esto si se lo tengo bueno voy a sacar por ejemplo yo quiero jugar una vez ya en vez de decir esta es la de 5 no yo solo pongo por ejemplo pongo una si es solo cuando jugo solo una vez y si quiero jugar dos veces meto una y después meto la otra para no complicarme tanto el juego entonces lo hago así con la uña porque así no no se termina de salir y ahora en el otro y ahora ahora volvemos y les muestro como como ah no mejor por ahí por ese huequito que hay ahí no se van a ver pero de abajo vos la sacas tranquilo las voy a sacar por el agujerito es un poco difícil porque lo hice el chiquitito el agujero pero se pueden sacar entonces ya que les mostré ahora volvemos porque me voy a tratar de vuelta ahí ya está bueno ahora si les voy a mostrar bueno enseñar no enseñar porque no tengo los materiales porque ya hice esto pero explicar como bueno la primera que necesitan es yo uso como una caja de bombones que era bastante grande por eso me alcanzo para hacerlo pero también pueden usar una caja de zapatos que era con el video que lo vi que lo hacía con una caja de zapatos entonces la primera que tienen que hacer le voy a ah no no que primero tienen que cortar como ponen agarran la caja y tienen que cortarle así así y así de un lado del lado que quieran y ahí ya casi les va quedando ya les va a quedar para abrir y cerrar la parte de atrás después tienen que agarrar un lápiz y una regla y dibujar como remarcar lo que quieren que corten acá en esta parte entonces cuando la corten porque la tienen que cortar todo después después tienen que cortarle como una un cuadradito acá pero no esta parte para que se pueda abrir y cerrar así entonces ahí se tienen todo creo que todo lo que había que cortar y con la parte que cortaron esto para no gastar tantos cartones si no tienen muchos lo van a poner en la parte de atrás en esa parte que hay ahí en la parte que se ponen los muñequitos arriba ustedes lo cortan le hacen un cuadradito y ahí va a quedar como en vez de gastar tanto cartón todo el cartón que vamos a usar después agarran un cartoncito o no mejor agarran como un palito chiquitito el mío es más grande miren la voy a sacar porque yo le hice un agujero porque estaba todo casi cubierto con cinta miren como un palito yo lo pegué con silicona porque me quedaba muy poquita y con una bolita de para hacer pulsera lo pegué y lo engancho hacen dos igual después lo que tienen que hacer es agarran un pedazo de cartón como la mitad de un cartoncito como así lo cortan y le hacen como cuatro cuadrados como cuatro cuadrados en cada punta como que le recortan la punta como un cuadrato y en cada punta lo hacen entonces después le doblan todas las partes se las doblan y les va a quedar como una cajita entonces pues le yo le pegué con cinta porque no tenía masícola le pegué con cinta las partes así como así para que se queden pegaditas las puntitas y de todas las partes así después yo primero hago todo como todo lo que necesitamos y después lo pego todo para que sea más fácil después agarré otro pedacito de cartón y lo corté como así como dos cuadraditos así y lo pegué y lo lo borré con papel porque no lo hice con papeles de colores porque después le voy a hacer con presión tiene unos unos detajitos con presión y lo 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 hice como una así después después creo que nada más hasta ahora la parte de adelante ya está ya si la pegan ya está solo les falta la parte de adentro entonces lo pegan acá esto es opcional si no lo quieren hacer más yo lo hice porque se me ocurrió que en vez de tener las monedas en la mano las ponían ahí y era mucho más fácil y todo entonces o sea que esto si quieren no lo pueden hacer entonces yo a esto yo casi a todas las cosas lo pegué con cinta a esto y a esto lo pegué con cinta porque no tiene cinta y bueno ahora viene la parte casi más complicada yo diría que es más complicada es la parte de adentro ahora ahora volvemos porque va a ser muy complicado para mí mostrarles porque yo tengo que estar viendo todo así que ahora volvemos si va a estar la cámara acá si te voy a estar mostrando esto porque va a ser muy difícil explicar así bueno acá le voy a sacar la tarjeta que está acá bueno esta parte necesitan un cartón yo la primera que hice fue estas partes necesitan un cartón más o menos un poquito o como así como un cuadradito chiquito y del tamaño de la caja de esta parte de la caja lo cortan así como ya entienden ustedes no así como como así así como este chiquito como este como este chiquitito y lo pegan así con cinta yo lo pego con cinta pero si tienen silicona mucho mejor y hacen dos partes iguales se dice esta también para que se sostenga y porque bueno en realidad no era para que se sostenga era porque no tenía el cartón tan largo entonces se dice dos cartitas más y también se sostiene por eso bueno después tienen que como ya van a tener pegado la parte a la que acaban a caer las monedas le hacen como un huequito donde va a caer la donde van a caer las monedas porque van a caer como acá entonces yo las agarro así y tengo las monedas entonces hacen con un cuadradito y listo ahora yo les hice esta parte para dividir o como se diga no sé no me acuerdo y listo esta parte está lista la más fácil está lista la más difícil es la que viene ahora pero es la última pero es la última porque agarran un cartón como un cuadradito y uno más largo como así más largito y los pegan así no sé si se nota en la cámara pero tiene bastante cinta se nota ahí se nota que tiene bastante cinta y lo pegué así y listo ya les quedó yo lo forré con papel pero después lo decoro como les dije y solo les falta una parte que es para algunos va a ser fácil y para otros va a ser difícil ah también le tienen que hacer un cuadradito para que pueda caer no sé si se los había dicho antes pero creo que sí van a agarrar un palito de brochito como se diga pero tienen que ser de los largos no de los chiquititos y agarran un pedazo de alambre y le hacen como una garrita a mí me costó bastante hacerlo o en realidad lo hizo mi mamá no les voy a mentir no, no es muy es muy duro el alambre para mí entonces le hacen una garrita y le hacen una agujerita acá para que pueda pasar y que lo puedan hacer y una agujerita acá para poder pasar la lana o pueden hacerlo con velcro y también el toque final que no me acuerdo cuál era ah ya me acuerdo el plastiquito este pueden agarrar eh yo iba a usar papel film pero eh 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 era muy blandito entonces dije ¿con qué lo hago? y tenía unos plásticos transparentes como este que es bastante duro y se lo piden y solo lo que tienen que hacer es pintarlo decorarlo y hacerle todas las decoraciones y si quieren les pueden agregar unas cosas algunas cosas que ustedes quieran y ahora sí vamos a decorar bueno acá tengo la brisantina tengo no tengo muchos colores tengo de dorado plateado no nunca supe cómo se llama si es dorado o plateado y acá está el plateado que no sé bueno la brisantina voy a usar esta porque está abierta lo voy a poner en esta tapita voy a poner poquito porque no creo que va a usar todo y si uso todas pues tengo acá tengo un poco de plástico que ya la estaba usando antes y un pincel para que se me haga más fácil y esta que se las quería mostrar que es para guardar lápices que acá tengo mi lápiz para remarcarlo y ponerle plástico ahí ah y si quieren que les enseñe a hacer esto no sé en del delito algunas veces se traba porque no está muy derecha la parte bueno no importa lo dejo así voy a agarrar esto el rostro primero yo la voy a remarcar a donde quiero que esté tenga una o algo primero quiero acá una estrella una estrella que me sale así porque vi un tiktok que lo hacía así y lo quise hacer y ahora me sale el rosa le va a dar un tiktok ahora voy a agarrar plasticola con la quince para que se lo haga y le va a y ahora le voy a poner un poco de bicentera es complicado porque no se tiene que ir adentro y igual después se sale están listos para saber cómo quedó lo voy a cerrar porque si no va a ¿qué? ah no ahí está algunos de sobra pero no me gustó mucho así que lo voy a sacar y voy a hacer como voy a poner la película en algunos lugares no voy a hacer corazones ni formitas porque no es lo mío hacer corazones ni formitas voy a agarrarlo para que no sea tanto desastre y tanto desperdicio de mi cantina algunas no van a caer abiertos pero bueno después se juntan ¿no? no no ahí ya está abierto voy a poner plástico por acá por acá por acá voy a poner por todo acá y acá brillante lo malo de que sea blanca es que el papel también es blanco entonces no se ve solo un poquito porque no se por qué la la plasticola tiene pelo capaz que no se no se por qué tiene pelo tiene un pelo ahí que parece una pestaña bueno ahora cuando termine voy a así es como quedó y bueno nos vamos a despedir jugando y bueno si les gusta denle like suscríbanse comparten le apretan la campanita chao pongo la tarjeta y a jugar un besito un besito ganado chao un besito un besito un besito un besito